Luego de los ataques, Líbano no sabe lo que le espera. Israel ha realizado ataques luego de que el grupo Hezbollah desde Líbano lanzara misiles Burkan, misiles Volcano, en lugares donde habían soldados israelí desplegados y posiciones militares cerca de la frontera. Para Israel, esta es una declaración de guerra de parte de Líbano y por eso que ahora Israel estaría haciendo bombardeos objetivos del grupo Hezbollah, ya que le han dado muchos ataques desde ese lugar. Estarían utilizando tanques y muchos aviones de combate para destruir la infraestructura que ha realizado. Pero eso no es todo. Israel ha prometido que va a continuar también persiguiendo a todo el grupo Hamas en cualquier parte del mundo. Es decir, cualquiera de estas proxys, cualquiera de estos grupos que están aliados y que son financiados por Irán, van a ser perseguidos por Israel en cualquier lado. No por gusto, Israel ya ha realizado ataques en cuatro países en menos de un mes y de hecho hasta en tres países en menos de 24 horas. La respuesta del ejército israelí al lanzamiento de múltiples proyectiles desde Líbano, esto que se ha dado ya por dos o tres días consecutivos, ahora estaría el ejército de Israel atacando algunos objetivos del grupo Xi de Hezbollah. Además, se había visto ya también que estos están tratando de enviar drones y otro tipo de misiles. Israel ha prometido perseguir a cualquier tipo de estas organizaciones para erradicarlos. Por supuesto, ¿por qué? Porque si ya están contra el grupo Hamas, ahora Hezbollah sigue realizando estos ataques. En cualquier momento podríamos ver más ataques incluso a la capital de Líbano, en Beirut y al igual que en Siria. Hay cifras difundidas por el ministro de defensa israelí en donde se dice que el grupo este ha lanzado más de mil proyectiles hacia Israel. Y esto es lo más severo que ha sucedido entre el ejército israelí y el grupo Xi hasta ahora. Esto sigue realizando una evacuación de decenas de miles de residentes y cada vez que se ven estas cosas, el Pentágono comienza a hablar rápidamente con los portaaviones para ver qué están por hacer. Recordemos que estos portaaviones son una medida de disuasión, pero hasta ahora no han logrado disuadir nada. ¿Qué sucede? Hay que moverlos y hay que pensar a usarlos. Estarían movilizando algunos aviones estadounidenses muy cerca de Líbano y también se ha dicho que hay un avión espía cerca de la costa de Líbano para verificar los movimientos y dónde están estas bases militares que utiliza el grupo Hezbollah en Líbano. Ellos han dicho que van a seguir con este tipo de ataque y van a seguir atacando la reunión de los soldados de la ocupación israelí. Ya han destruido una base militar de Israel, también destruyeron un lugar en donde estaban muchos soldados de Israel y por supuesto que ahora ya se están hablando hasta de nueve bajas. Mientras tanto, las fuerzas de defensa de Israel siguen destruyendo los túneles en la red, lo que le llaman el metro, allí en Gaza. Por eso, más Israel va a seguir tomando la franja de Gaza y Cisjordania y también se especula que estarían tomando las tierras de Líbano y de hecho pudieran ir incluso hasta la capital. Por ahora, Israel entonces ha logrado bombardear estos objetivos del grupo Hezbollah en respuesta a múltiples ataques. Hay una tensión máxima. Israel ataca al Líbano en un nuevo frente de guerra que estaría a punto de estallar. Así lo han informado en el día de hoy. Luego de diferentes enfrentamientos que han tenido este país, Israel, con este grupo en el Líbano. Esta es la información en este momento que están dándole respuesta a los múltiples ataques desde Hezbollah. Recordemos que Hezbollah atacó una base militar de Israel. De alguna manera no hubo ni una baja, pero todo fue destruido. Así que cuando terminen de liberar Gaza de Hamas, el siguiente en la lista va a ser Hezbollah. Líbano también debe ser liberado de ese grupo y después irían por Irán. Recordemos que hay un interés en que Israel se enfrente a Irán porque están a punto de conseguir la creación de bombas atómicas. Es algo que Israel no puede permitir, es algo existencial para ellos y tampoco Estados Unidos quiere nada de eso. Así que todavía se ve que Irán sigue molestando a los Estados Unidos con sus bases en todos lados, diciendo todavía que ellos no tienen nada que ver y que no tienen la culpa. Pero se intensifica este conflicto con severos daños a las fuerzas de defensa de Israel. Por ahora un asesor de Joe Biden ha llegado a Israel para que no arrase con Beirut en respuesta a los ataques de Hezbollah. La Casa Blanca tiene mucho temor de que Beirut, Líbano, está intentando provocar a Israel para que inicie una guerra a gran escala. Así que esto es lo que se estaría viendo. Pero dentro de todo, la Casa Blanca sí le interesa, al igual que el Pentágono y muchos del Congreso, que se le dé un alto a Irán. Irán, recordemos que con Estados Unidos no tiene ni siquiera relaciones diplomáticas desde el año 1980. Y por supuesto, todos estos grupos también de Hamas, se dice que han tenido que rendirse en los últimos días. Han estado arrojando todo lo que tenían, sus armamentos y todo. Algunos se han estado rindiendo, pero también se ha confirmado que muchos de los hospitales que estaban utilizando eran bases de ellos. Eso es una información que está todavía tocando mucho la Fuerza de Defensa de Israel. Mientras que Irán estaría dándole un plazo también y una advertencia a los Estados Unidos de que tiene que ir retirando todo ese tipo de portaaviones, aviones, etc. Luego de que los UTIs de Yemen se tomaran un barco supuestamente israelí que resultó ser británico. Así que el enviado de Irán ante las Naciones Unidas dijo que Terán supuestamente no buscaba instigar ninguna guerra regional y que solamente se va a involucrar en el conflicto entre Israel y el grupo Hamas si su seguridad se ve amenazada. Bueno, la seguridad de Irán ya se ve amenazada por las acciones que están haciendo no solamente contra Estados Unidos sino también contra Israel. Así que por ahora Beirut sería el próximo objetivo de Israel. Así que la disuasión no ha funcionado parece. La disuasión sería que Israel va a entrar en el Líbano y que Hezbollah va a tener la misma suerte que ha tenido el grupo Hamas que están desapareciendo de Gaza. Así que Líbano ataca a Israel y ahora Israel ha vuelto ahora a atacar a Líbano en lo que se podría decir que no solamente es contra el grupo Hezbollah sino que también sería contra el mismo país y también no solamente Líbano sino también en la capital de Beirut. Recordemos que ya Israel trató de tomar Líbano en el año 2006 y en este momento podrían lograrlo luego de que se vean amenazados porque mientras no se ponga fin a este régimen del grupo Hezbollah es una amenaza existencial constante para toda la región sobre todo para Israel y por eso es que se sigue realizando este tipo de ataques. Veremos en las próximas horas si los portaaviones de Estados Unidos hacen algún movimiento lo cual indicaría que viene un ataque preventivo. ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.